¿Qué es Unisangil? Con las que me formé. Entonces me quedo con la formación. Mire, mi consejo a todos los estudiantes de Unisangil en este momento, aprovechen la calidad de docentes que le ofrece la universidad. Aprovechen que esa buena universidad está en su ciudad, en su municipio, en su región, en su provincia, que no tienen que desplazarse a las capitales a buscar capacitaciones y aprovechen las bonitas instalaciones que tiene Unisangil. Yo me siento orgulloso de mi universidad. 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 Gracias.